Tres semanas que llevo sin subir vídeos. Es que he tenido que construir un montón para el día de hoy. Ahora lo veréis. Y además he tenido dos o tres visitas en las últimas semanas. Claro, en verano a todo el mundo le apetece venir a Menorca. Que si buen tiempo, playita, vacaciones... Luego en febrero no viene nadie. ¡Nadie! Así que quería empezar épicamente utilizando nuestro Chroma. A ver si lo rentabilizo que lo uso poco. Es que la última vez me cargué la pared. Le cogí un poco de trauma. Enchufamos esto por aquí y colocamos un fondo apropiado. Este no. Este. Que el vídeo va de montaña rusa. Empezamos mejor. En el anterior vídeo colgamos el mapa del mundo con cinta americana. Y como podéis imaginar, no ha sido la mejor idea de mi vida. Pero como el canal va para arriba y estamos creciendo, he decidido contratar a una becaria cuya única misión es sujetar el mapa. ¿Qué te parece? Ahí. Más arriba. ¡Más arriba! Eso es. Ya en serio, dejadme en comentarios cómo colgar el mapa sin poner agujero que me está quitando las ganas de vivir. La mejor compra de mi vida. Me encantan estos 2-3 minutos de tonteo puro. Pero vamos al lío que hace un calor increíble. Y es que hoy vamos a ver este tremendo set. La Loop Coaster. El set número 10303. La nueva montaña rusa de Lego. Viene con 3.756 piezas. Y un precio de, agárrense fuerte, 400 euros. Sí, sí. 400 eurazo. Es un set muy caro en general, pero es que el precio medio por pieza está en 11 céntimos. Un poco más alto de lo habitual. Algunos me diréis que vienen piezas muy especializadas, como pueden ser las vías, pero no. Y es que Lego anunció hace poco que iban a subir el precio de todos los sets. Que no llegan a fin de melo, chavales. Lego tiene bastantes sets del tema de parques de atracciones y me encantan todos. Algunos no los voy a tener nunca, como es el caso de la Noria o el Tío Vivo, porque están descatalogados y valen un riñón ahora mismo. Pero hay otros por ahí actualmente en el mercado, como puede ser la Casa Encantada con una super caída libre, que sí o sí traeremos al canal, o la otra montaña rusa del año 2018, que tenía por ahí guardada y he sacado para el vídeo de hoy. Vamos a ver cómo le ha sentado a Lego y a su montaña rusa el paso de los años. La caja está... Las mudanzas. Lo habéis visto, ¿no? Es que es una locura. No sé cómo ponerme para salir bien en plano. Son 92 centímetros de altura, tan solo superado en la historia por dos Legos. Y uno lo tengo yo aquí, el Saturn V. Es un pelín más alto. Y el otro, si lo sabéis, dejármelo en los comentarios. ¡Qué interactivo soy, eh! ¡Qué espectáculo! De largo es un poquito más pequeña que la montaña rusa del 2018, teniendo solo 85 centímetros. Luego os la enseño. ¿Es que no caben las dos? ¡No caben! Así que si estáis pensando en comprar este set, cuidado, porque necesitáis un espacio grande para exponerlo. Si no, es una pena. Y para transportarlo, créeme que es una locura. A la mínima saltan un montón de piezas pequeñitas. En cuanto a la construcción, si tienes algo de experiencia, se nos van a ir unas 7-8 horas. Y tienes que saber que esta parte, sobre todo, es un poquito coñazo. Aún así, la construcción se hace bastante más amena y llevadera que es la montaña rusa del año 2018. Que aunque es bastante chula y nunca la había enseñado en el canal, está llena de pequeños pilares blancos que son idénticos. Y hay que hacer 500. ¡Madre mía! ¡Qué coñazo! Como imaginaréis, es en esta gran torre central donde ocurre la fantasía y donde empieza la diversión. Pero no nos podemos motivar tanto. De momento, vamos por partes, que como buen parque de atracciones, hay que hacer cola y tenemos que empezar por la entrada. Aquí la podemos ver con 3 stickers. A la derecha, la altura mínima para entrar. Y aquí algunas prohibiciones, como no entrar con ardillas, con perritos calientes o con globos. Pero como veis, a alguien le dio igual y lo ha perdido al final. ¡Pon listo! Por saltarte las normas. Siguiendo el camino de la entrada, vamos a llegar a la zona de espera, que la verdad me ha gustado un montón con todas estas pequeñas piezas que simulan la decoración de la fachada. Aquí las puertas donde las minifiguras esperan su turno y un detalle que me ha encantado está ahí al fondo. Y es que la cámara ha captado una ardilla que se ha colado. Y aquí podemos ver la parte del techo, que la verdad que me flipa con estas piezas grises y estas vías. Como veis, hay cuatro idénticas y la del medio es un poquito diferente para formar la abertura de la puerta. Si lo comparamos con la zona de espera del año 2018, creo que hemos tenido una mejora importante con estos colores tan feos y este techo que a mi parecer es un poquito cutre. Y ahora sí, no os hago esperar más. Con los pasajeros ya sentados en su sitio, activamos la palanquita y vemos como el ascensor va bajando. Los coches entran del tirón y seguimos dándole a la palanquita para ver como de una manera muy fluida los pasajeros van llegando a la parte alta. Una vez aquí, el coche se suelta, hace los dos looping y hace el recorrido completo. Se va a parar en este pequeño neumático freno que tenemos por ahí y que activamos con las mismas palancas. Seguimos dándole y el coche ya se posiciona a la espera de que baje el ascensor y repetir el proceso. Como decíamos, baja la barrera y se monta el coche, va subiendo despacito y se suelta. Caída libre por aquí, looping uno, looping dos y de vuelta a empezar. Tremenda fantasía, pero vamos a ver qué hay detrás de todo esto porque hay un trabajo de ingeniería y diseño por parte del equipo de Lego que es una pasada. Primero, nos tenemos que fijar en esta zona central que es donde ocurre todo. Vemos una pequeña palanquita que girando activa un sistema de mecanismos y poleas que como veis permite el movimiento de esta correa a lo largo de la torre central. Vemos ahora que nos van a llegar unas un poquito más anchas que son las responsables de que podamos subir el ascensor. Como veis esta estructura tiene varias conexiones para que le conectemos el motor Lego y motorizar la montaña rusa pero eso lo veremos en un momento. El sistema de poleas va a funcionar gracias a este contrapeso que como veis baja y sube a través de esta vía que tenemos en la parte trasera de la torre gracias a las ruedas que tiene en su interior. Como veis cuando sube el ascensor baja el contrapeso y así se compensa el proceso y una vez que suelta el tren el proceso se invierte. Esta de aquí es la gomita más importante de todo el Lego porque mantiene esa barrera arriba. Si la quitamos mira lo que pasa cuando llega el tren. La gente se cae hay que llamar a la ambulancia en fin un follón. El mecanismo como veis va súper súper fluido aunque tengo que reconocer que a mí al principio me hacía un ruido raro y es que esta cadena está compuesta por 222 piezas pequeñitas y 33 un poquito más anchas que son las que van a enganchar el ascensor y yo al final me di cuenta que quitando un par de ellas me iba mejor y un poquito más fluido sin ese ruido raro. Me equivoqué contando seguramente. Aquí un poquito más de cerca vamos a ver cómo se le ha ingeniado el equipo de Lego para mantener las vías conectadas y que no haya ningún problema durante el recorrido. Ya hay pilares como en la montaña del 2018 pero vemos estos sistemas laterales que permiten que todo esté más firme. Y aquí en el looping grande vemos este sistema de conexión que parece de la NASA que es súper preciso y permite que el tren pase perfecto. Y aquí los contrapesos laterales que lo van a mantener firme. En la montaña rusa antigua las conexiones eran un poquito más flojitas lo que hacían que a la mínima de cambio se separaran y ya el tren perdiera fuerza y velocidad al pasar por cada una de las conexiones. Lo que hacía que la mayoría de las veces nuestro tren no fuera a completar el recorrido completo y te quedabas con toda la cara de tonto. Mira, es que ni vas. Por otro lado creo que la elección de colores es súper acertada y le da un toque muy chulo. Igual que la construcción de este patrón central y esta torre que aunque se hace un poquito pesado le da un toque genial a nuestra montaña rusa tanto como el logo del loop que queda increíble. A mí del logo me raya un poco esta doble O que quiere simular ser un infinito pero yo es que veo una B. Quizás sea yo un poco egocéntrico pero si cambio esto por esto y ya de paso quitamos la P por aquí es una clara referencia a J-Blocks. Como os decía en este set todo se va a mover a partir de esta pequeña palanquita lo que nos va a permitir motorizarlo todo de una manera súper fácil. Conectamos esto por aquí de verdad que es fácil ahí lo conectamos a nuestro pequeño motor que dejamos por aquí y ya podemos darle caña y ver que esto funciona súper súper bien. Vámonos ahora sí que le vamos a dar caña ¡Vamos! ¡Vamos! Mira cómo sube mira cómo sube ¡Vámonos niños! ¡Vámonos! ¡Olé! Y otra vez como veis esto es un loop infinito. Esta montaña rusa como veis tiene un montón más de botones que nos van a permitir el funcionamiento de las mismas y que para motorizar lo hace todo un poquito más difícil pero nosotros lo vamos a intentar. ¡Ay, ay, ay! ¡Le cuesta! ¡Le cuesta! ¡Que sube! ¡Que sube! ¡Vamos, vamos! ¡Confiamos! ¡Confiamos! ¡Vale! ¡Ay! Es que no va ¡No va! Ya como tal solo nos queda por hablar de las pequeñas construcciones accesorias que vienen en este set como este puesto de perritos calientes súper chulo con el señor que los vende. Un perrito normal 5 euros oye que no está nada mal pero si le quieres añadir mostaza sube a 9 mírale la cara de que sabe que nos está estafando. Por aquí tenemos un pequeño puestecito de pretzel que como veis están a 7 euros pero oye por lo menos son bastante grandes y la minifigura que lo acompaña tiene un torso bastante chulo y una cabeza con el pelo incorporado en la gorra que me ha gustado bastante. En esta pequeña construcción vemos un banquito con una señora y un niño y al lado la ardilla traviesa que se coló en la montaña rusa. A la derecha un pequeño mapa donde vemos el parque de atracciones en el que estamos con referencias a otros sets. Una cosa que no me ha gustado nada de esta pequeña construcción es que creo que podría venir acoplada a la construcción original como ya ocurre en la montaña del 2018. Para el final os he dejado la mejor construcción accesoria a mi parecer. Esta pequeña bicicleta donde este hombre tan simpático con el pantalón volado y ese torso tan chulo lleno de globitos nos está vendiendo estos globos tan cuco. Ya me la he cargado. Fijaros sobre todo en la del perrito que creo que queda increíble y le da un toque súper chulo a nuestro set. Una cosa de la montaña rusa antigua que me gusta un montón y creo que viene a cuenta con las construcciones accesorias que acabamos de ver es la decoración interior. Como veis aquí la tienda de zumitos la incluyen en el interior junto a una pequeña fuente y la zona de compra de los tickets que incluso sirve de apoyo para la vía y creo que le da un toque muy chulo que me ha faltado en esta montaña rusa del año 2022. Lo que me ha costado encontrar un plano donde poder enseñaros las dos y que las comparéis un poquito en persona. En verdad quería vacilar pero ahora que lo pienso conmigo aquí en medio no se ve una mierda. A ver a ver tan guapa ¿eh? Pues nada amigos hasta aquí el vídeo de hoy y espero que os haya gustado tantísimo como a mí el set de la montaña rusa y es que para mí los sets que no solo son construir sino que tienen una función tan divertida como este me encantan y más cuando los podemos motorizar. De hecho lo voy a poner mientras nos despedimos. ¡Ole, ole, ole! Una última vez de despedida ¡Vámonos niños! Una auténtica pasada como siempre aquí abajo en la descripción os dejo el link de compra de la tienda oficial de Lego por si lo queréis comprar y nada daros las gracias como siempre que vamos para arriba casi somos ya 1300 personas y estoy súper agradecido. Ahora sí que sí le vamos a meter un poquito más de caña ya que se han ido todas las visitas pero para mí es súper importante no traer vídeos de mierda y si tardo tres semanas en montar la montaña rusa y traerla para mí es lo mejor. Así que nada no olvidéis suscribiros compartir el vídeo darle al like y lo típico que os digo siempre ¡Cállate ya! ¡Uy qué pesado! Y ahora sí me podéis seguir en Instagram porque la becaria aparte de sujetar el mapa se va a encargar un poquito de llevarme en las redes sociales viendo las dos montañas rusas de fondo me despido hasta dentro de un par de semanas o tres como siempre con un nuevo vídeo con lo mejor para vosotros ¡Bye! El mecanismo como veis va súper súper fluido ¿En serio? ¡Ah! 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 ¡Ah!